Capítulo 61. Hermana mayor. Ni Mika ni Chiaki sabían que los pensamientos que pasaban al azar por sus mentes eran realmente correctos. Si solo Mika hubiera podido conectar los puntos a la primera reunión entre Seiji y Natsuya y Oriwana, especialmente las palabras que Natsuya le había hablado, podría haberse dado cuenta de la verdad después de pensarlo detenidamente. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Era que ella simplemente no era muy brillante, o era algo que inconscientemente le impedía pensar en esa dirección? Si bien Chiaki también estaba al tanto de su reunión, solo sabía que Seiji salvó a Mika, lo que llevó a la gratitud del presidente y la posterior invitación a transferirse a la escuela secundaria genana. Ella no reflexionó sobre este incidente demasiado profundamente. Eso fue porque Seiji actuó demasiado como una persona normal. Se ganaba la vida trabajando, compraba productos ordinarios y tenía pasatiempos otaku, ninguna de estas acciones parecía apropiada para un joven maestro rico. Es por eso que las dos chicas solo trataron sus pensamientos pasivos como una broma y no pensaron que fuera realmente serio pero, sin que ellos lo supieran, su broma era bastante cercana a la verdad. El juicio que sufrió Seiji continuó mientras el dúo le sacó aún más ropa para que se pusiera. Sintiéndose impotente, Seiji se vio obligado a usar la excusa de ir al baño para darse un pequeño descanso. La música del piano continuó haciendo eco en toda la tienda. Escuchar una melodía tan melodiosa mientras estaba en una tienda grandiosa era una forma de disfrute en sí mismo. Apoyado contra la barandilla, Seiji miró hacia el primer piso. Se dio cuenta de que una música tocaba de todo corazón mientras una pequeña multitud la escuchaba en silencio en un área de descanso cercana. La mujer músico vestía ropa ceremonial de color rojo oscuro. Llevaba el pelo recogido en un moño y dejaba al descubierto su delicado cuello blanco como el jade. Seiji no podía ver su rostro desde el ángulo en que estaba, pero pensó que probablemente era una belleza. Se relajó allí por unos segundos, disfrutando de la vista. En ese momento, dos chicas aparecieron en el piso de Seiji. Miladi, es casi la hora. Lo sé. Vamos a comprar un poco más de tiempo. Una voz seductora y sensual, así como una voz clara y clara, llegaron al oído de Seiji. Seiji de repente sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Los recuerdos originales de Seiji lo inundaron. El cuerpo de Seiji tembló, y él se dio la vuelta casi reflexivamente para poder ver mejor al dueño de la voz. Apenas logró detenerse en el último momento, en su lugar se conformó con torcer la cabeza lentamente y mirarlos por el rabillo del ojo. Vio a dos hermosas chicas caminando junto a él al borde de su visión. No había duda de ello. Fue ella. A pesar de que solo la vio por el rabillo del ojo, esa hermosa figura suya combinaba perfectamente con la persona en su memoria. Seiji se cubrió la boca con la mano en un intento de ocultar su identidad mientras seguía una vez más a esas dos chicas con los ojos. Esas dos chicas sin duda entraron a la tienda donde Mika y Chiaki estaban comprando actualmente. Todo se acabó. La cara de Seiji se contrajo incontrolablemente. En este momento, quería gritar en voz alta al techo. ¿Por qué tuvo que venir aquí a esta hora exacta? ¿Por qué entró exactamente en la misma tienda? ¿Por qué? ¿Por qué todas estas coincidencias? Mientras tanto, dentro de la tienda. Mientras escogían la ropa, Chiaki y Mika notaron que la atmósfera dentro de la tienda había cambiado repentinamente. Siguiendo la línea de visión de un empleado, vieron a una niña inimaginablemente bonita. Incluso para bellezas superiores a la media como las dos, esta chica era bonita hasta el punto de que se quedaron aturdidas por un corto tiempo. Llevaba la clásica combinación de una camisola debajo de una chaqueta ligera. Su pecho era amplio, su cabello negro sedoso y brillante caía en cascada hasta sus hombros, mientras que su flequillo, cejas y color de ojos eran de un misterioso color púrpura claro. Sus rasgos faciales parecían exquisitos, y había una luz aguda en sus ojos. Además de poseer una gran belleza, también parecía tener una personalidad fuerte aunque la gente podría asumir erróneamente que era una persona amable, en una inspección más profunda, se podía ver que había un espíritu feroz e inflexible dentro de ella. Era como una espada de la mejor artesanía que se había sacado un poco de su vaina. Su aura parecía casi contradictoria pero le quedaba bien, creando así una impresión única y memorable. A su lado había otra chica con el pelo verde y rizado y una mirada seductora en sus ojos ligeramente caídos. Tenía la boca arqueada hacia arriba en una leve sonrisa, y llevaba un vestido ajustado de una pieza con medias de red negras. Su cuerpo curvilíneo parecía endiabladamente encantador. Si esta chica de cabello verde no estuviera acompañada, se aseguraría de atraer mucha atención, pero la chica de cabello negro a su lado la reprimió por completo. Estas dos bellezas atrajeron la atención de casi todos los clientes y empleados. Tan bonita, Mika no pudo evitar murmurar para sí misma. La chica de cabello negro hizo que Mika recordara a Natsuya Yoruana. La presidenta de cabello negro y pecho completo era la única otra chica que le había dado a Mika la impresión de una belleza tan suprema. No, espera, también había otra. La chica de secundaria que vio en el club de teatro. Parecía un hermoso copo de nieve intacto tal vez las dos chicas ya estaban acostumbradas a ser el centro de atención, ya que ignoraron las miradas circundantes y comenzaron a elegir la ropa de la tienda. Un empleado fue apresuradamente a saludarlos y atendió respetuosamente sus necesidades. Esas dos chicas son tan hermosas, especialmente la de cabello negro. ¿Son ídolos? No parecen ser del tipo, probablemente son descendientes de familias importantes. Los he visto antes, parecen habituales aquí. Los he visto bastantes veces. Aunque la chica de cabello verde es más sexy, la chica de cabello negro es alguien de quien simplemente no puedes quitarte los ojos de encima. Si tan solo tuviera una hija tan hermosa. Moriría feliz. Jaja, apuesto a que lo que realmente quieres no es una hermosa hija. Los clientes discutieron las bellezas entre ellos en voz baja. Como se esperaba de una tienda departamental de clase alta, incluso puedo encontrarme con este tipo de bellezas aquí. Mika suspiró mentalmente con asombro de repente, descubrió que Chiaki miraba atentamente a las dos chicas. Chiaki, Mika llamó suavemente a su amiga. Esos dos son realmente hermosos, pero no solo los miran. Chiaki finalmente volvió a sus sentidos y retiró su mirada. Son bastante bonitas, pero las estaba mirando, por otra razón. ¿Eh? Mika parpadeó sorprendida. Chiaki miró a su buena amiga. ¿No te diste cuenta? Esa chica de pelo negro, se parece mucho a Seiji. Mika abrió mucho los ojos sorprendida al escuchar esto. De hecho, Chiaki tenía razón. En términos de apariciones de primera clase, aparte del presidente y la niña que visitó el club de teatro, todavía estaba el niño que acababa de estar a su lado. Seiji Aruta. Actualmente, Seiji estaba sentado en un puesto de baño en los grandes almacenes. Parecía estar en un pensamiento profundo. No, en realidad no estaba usando el baño aunque le hubiera gustado hacerlo para perder más tiempo, su cuerpo no sentía la necesidad, por lo que todo lo que podía hacer era sentarse allí impotente y perder el tiempo. Como anticipó, su teléfono celular comenzó a sonar. Seiji lo respondió. Actualmente estoy contemplando la vida. Por favor, no me molestes, muchas gracias. ¿Qué diablos pasa con ese saludo? Chiaki replicó con fuerza. ¿Cómo puedes pasar del baño a pensar en la vida? Date prisa y vuelve aquí. Oh, ¿hay alguna razón por la que no puedas volver? Al escuchar a Chiaki hacer la última pregunta con tanta calma, Seiji supo que Chiaki también debía haberse dado cuenta. Probablemente deberías haberlo confirmado también. Cuando dije que solo estaba contemplando la vida, no estaba bromeando por completo. La chica que está actualmente en la misma tienda que tú es definitivamente la persona que me hizo reiniciar mi vida de nuevo. Después de un período de silencio. ¿Ella, ella es realmente un miembro de la familia tuya? ¿Hermana mayor o menor? Chiaki preguntó con cautela a Seiji lanzó un profundo suspiro. Así es, ella es mi familia. Se llama Yuya Ruta. Ella es mi hermana mayor. El que me exilió de la familia. Capítulo 62. No pensé que eras un joven maestro tan rico. Si Seiji lo intentaba, probablemente podría idear alguna excusa para engañarlos, pero prefería decir la verdad. Decir la verdad simplificó todo. Chiaki y Mika salieron de la tienda y se encontraron con Seiji afuera de la entrada antes de que todos salieran juntos de los grandes almacenes Grander Spring. Mis disculpas. No tienes que disculparte por nada. Solo me siento incómodo por no comprar nada después de probarme tanta ropa. Me siento mal por la tienda. Chiaki se encogió de hombros mientras miraba a Seiji. ¿Estás bien, Seiji? Mika le dirigió una mirada preocupada. Seiji le sonrió al dúo tranquilizadoramente. Estoy bien. Me sorprendió un poco verla tan inesperadamente. Afortunadamente, estaba fuera de la tienda en ese momento, así que ella no me notó. De lo contrario, eso podría haberse vuelto malo, jaja. Chiaki y Mika lo miraron en silencio. Seiji se retractó lentamente de su sonrisa cuando una emoción compleja apareció en sus ojos. Todavía no he preparado mentalmente para enfrentarla. No ha pasado mucho tiempo desde que me cambié, ni he logrado nada notable. Continuaré trabajando duro y la enfrentaré adecuadamente cuando sienta que estoy listo. Seiji miró a lo lejos con una expresión contemplativa. Una mano se levantó lentamente y le dio una palmada en la espalda. Honestamente, estabas escondiendo a una hermana mayor tan hermosa. Cuando regreses y te reconcilies con ella y tu hermana menor, tienes que presentarnos. Chiaki sonrió mientras hablaba. ¿No estás de acuerdo, Mika? Mika asintió apresuradamente. Seiji, definitivamente podrás reparar tu relación con ellos, así que sé más enérgico. La chica de la coleta levantó el puño en un movimiento de vítores en un intento de elevar el estado de ánimo de Seiji. Seiji sonrió agradecido a la pareja. Gracias chicos. Caminaron calle abajo sin decir palabra por un minuto. Por cierto, Seiji, Chiaki rompió el silencio. ¿Hm? ¿Quién era la chica al lado de tu hermana? No la conozco. Quizás ella era su amiga. A la mitad de su oración, Seiji de repente recordó el hecho de que la chica de cabello verde se había dirigido a su hermana como Miladi. ¿Qué pasa con ese tono incierto tuyo? También es posible que ella sea la subordinada de mi hermana. Subordinar. Chiaki y Mika abrieron los ojos con asombro. Oye, oye, el estado de tu hermana parece ser bastante especial. Chiaki recordó las discusiones que había escuchado de los otros clientes en la tienda. ¿Es tu hermana un verdadero bástago? Entonces, ¿eres en realidad un joven maestro rico? Seiji parpadeó en respuesta. Sí, parece que sí, respondió afirmativamente. Chiaki y Mika se congelaron. El duro quedó estupefacto y simplemente se quedó allí asombrado, mirándolo inexpresivo. ¿Qué pasa con ustedes chicos? ¿Qué dijiste? Piensen lo que acaba de decir exclamación de cierre exclamación de cierre lo que dije. Todo lo que hice fue responder tu pregunta. Ese es el problema. Chiaki replicó con fuerza. ¿Tú, acabas de reconocer que eres un joven maestro rico? HMM, probablemente. ¿Qué pasa con eso probablemente? Explica con más detalle. Seiji se frotó la barbilla. Es así, mi familia parece ser bastante poderosa con una historia antigua. Sin embargo, esto fue algo que escuché recientemente de otra persona. Antes de eso, ignoraba la prestigiosa identidad de mi familia. Después de todo, el yo original no era más que un mehet. Solo sabía cómo pedir dinero a mi familia, y tenía poco interés en sus asuntos. Chiaki y Mika quedaron sin palabras mientras escuchaban su explicación. ¿Qué demonios? En realidad hay este tipo de persona en la vida real. ¿No tenía conocimiento de la identidad de su propia familia? Solo se dio cuenta del estado de su familia después de ser exiliado y escucharlo de otra persona. Cielos. ¿Cómo podría existir una persona tan anormal? Las dos chicas no lograron detener el flujo interminable de comentarios mentales que corrieron en sus mentes. Seiji se rascó torpemente la cara al ver las extrañas expresiones en los rostros de las chicas. Esto no es realmente un gran problema. ¿Por qué estás haciendo una montaña de humo leía? Es un gran problema. Mika y Chiaki exclamaron juntas. Mika, Chiaki, realmente quiero vencer a este tipo ahora mismo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué casualidad? Yo también Chiaki y Mika se rieron maliciosamente al unísono después de intercambiar miradas. Seiji notó que algunas emociones oscuras que nunca antes había presenciado brillaban en sus ojos cuando corrieron hacia él. Idiota. Las chicas expresaron toda su frustración sobre él. Un minuto después. ¿Están bien tus manos? Seiji preguntó tranquilamente a las dos chicas. Maldita sea, todavía duele, ¿por qué tu cuerpo es tan ridículamente fuerte, idiota? Chiaki se frotó la mano mientras se quejaba. A su lado, Mika también se masajeó la mano y asintió con la cabeza. Ustedes fueron los que de repente me atacaron. ¿Por qué es mi culpa? Seiji suspiró mentalmente. Sentía que era imposible razonar con ellos a veces. ¿Por qué es importante la naturaleza de mis antecedentes? ¿Por qué les importa? Chiaki y Mika intercambiaron miradas nuevamente antes de suspirar juntas. Mika, Seiji sigue siendo un niño al final. Chiaki, los niños definitivamente son todos idiotas. Ustedes de repente están menospreciando a todos los chicos por mi culpa, Seiji estaba incrédulo. Eso es porque definitivamente eres un idiota. HMPH, ¿no comprendiste el hecho básico de que los jóvenes maestros ricos son la versión moderna de los príncipes para nosotras, las chicas? Chiaki suspiró profundamente y tomó una pose melancólica como si fuera el personaje principal de un manga shoujo. Solo las palabras joven maestro rico pueden provocar fantasías infinitas en el corazón de una niña. Además de ser descendientes de una familia conocida, son guapos y geniales, jóvenes y ricos, caballerosos, contundentes pero gentiles, y nos miman pero juegan con el corazón de otras chicas, haciéndonos amarlas y odiarlas al mismo tiempo. Ahora. Nos llenaremos de indecisión. No podremos descartarlos o descubrir la relación adecuada que tenemos con ellos, sabiendo que es difícil hacer que se comprometa y se calme. Sin embargo, incluso después de considerar esto, aún no podemos decidir dejarlo, y así sucesivamente. En cualquier caso, es una fantasía para nosotras, chicas, similar a como ustedes soñarían con princesas o damas de familias apropiadas. Sin embargo, las niñas son más emocionales que los niños, por lo que somos más imaginativos que los niños y nuestras fantasías serán más profundas y complejas. La cara de Mika estaba teñida de un toque rojo mientras asentía en comprensión mientras escuchaba la explicación de Chiaki. Lo siento, pero todavía no entiendo completamente. Seiji se frotó la barbilla. Ahora me doy cuenta de que tienes fantasías poco realistas sobre este concepto, pero ¿qué más? ¿Todavía no entiendes? Chiaki colocó sus brazos sobre sus caderas, ahora tomando una pose frustrada. Has estado saliendo con nosotros hasta ahora. Además de ser un poco demasiado guapo y bastante extravagante, siempre has sido como un plebeyo en tus hábitos alimenticios y de vestir. También eres un otaku, así que es demasiado para nosotros lidiar cuando de repente proclamas que eres un joven maestro rico. Es demasiado difícil creer que eres una fantasía en la que muchas chicas creen de todo corazón. Es como si Mika o yo te hubiéramos dicho de repente que éramos princesas de otro país o incluso princesas alienígenas que huyeron a este planeta para escapar de nuestros matrimonios. ¿No te sorprenderías? ¿No te importaría? Bueno, por supuesto que me sorprendería y me importaría, si ese fuera el caso. Seiji los miró directamente a los ojos. Pero no sé si es tu analogía, que no funciona demasiado bien en un otaku como yo, o tal vez mi forma de pensar es demasiado anormal para empezar, todavía siento, incluso si ese fuera el caso, nuestra amistad entre nosotros no cambiaría, ¿verdad? ¿Eh? Chiaki y Mika quedaron atónitos por enésima vez hoy. Ya sea que yo sea un joven maestro rico, o si ustedes dos fueran señoritas ricas o princesas alienígenas o lo que sea, sigue siendo lo mismo para mí. Nuestra amistad no cambiaría, ¿verdad? Chiaki y Mika se perdieron por las palabras mientras miraban en silencio la expresión tranquila y directa de Seiji. Al menos para mí, no creería que me diferencia de ti, incluso si fuera un joven maestro rico. Siempre los he tratado a ustedes dos como importantes para mí, tanto antes de descubrir mi identidad como también después de que descubrí mi identidad. Una suave sonrisa se extendió por la cara de Seiji. Entonces es por eso que algo así, no es importante, ¿no estás de acuerdo? Junto con su brillante sonrisa, las sinceras palabras de Seiji, pronunciadas bajo el cielo nocturno brillantemente iluminado, dejaron una impresión profunda y duradera en los corazones de las dos chicas. Ah, honestamente, esta persona, ¿él realmente es? Después de recuperar sus sentidos, Chiaki y Mika intercambiaron miradas una vez más, y al instante supieron que sus pensamientos eran exactamente los mismos. ¿Él es un idiota? ¿Pero él también es un príncipe moderno? Capítulo 63. Escritura. Al final, los tres fueron a otra tienda para comprar un juego de ropa adecuada para Seiji. Aunque Chiaki parecía insatisfecha, el tiempo no le permitía seguir escogiendo ropa para Seiji, por lo que solo podía comprometerse. Seiji y Mika sintieron que la ropa que Chiaki había elegido era bastante buena. Después de comprarse a ella y a Seiji un conjunto de ropa a juego, Chiaki también compró algo de ropa para Mika, a pesar de las vehementes protestas de ésta, y obligó a Mika a aceptarlas. Después de regresar a casa Seiji abrió la opción regalos en el sistema y descubrió que había recibido ocho puntos de la ropa que Chiaki le compró además de una tarjeta de artículo. Tarjeta de recuperación completa. Corazón alentador. Según la explicación de su sistema, esta tarjeta contenía los sentimientos de chicas hermosas que lo habían animado a volver a su estado de ánimo y energía nuevamente. Después de usar esta tarjeta de artículos de una sola vez, su energía física y su estado mental se recuperarían instantáneamente a su punto máximo. Wow, no es ésta la medicina de recuperación completa, la poción definitiva, elixir. Seiji abrió mucho los ojos sorprendido. Tras una inspección más cercana, parecía que no curaría ninguna lesión externa que tuviera. En cambio, restauraría su energía física y su estado mental, pero aún así, esto todavía era bastante poderoso. Era similar a una medicina divina, si la usaba en un cruce crítico. Seiji consideró por qué este artículo había aparecido. Al reflexionar sobre el asunto, concluyó que probablemente estaba relacionado con Berra Yuya Ruta. Después de Berra su hermana, tanto Chiaki como Mika estaban bastante preocupados por él e incluso lo alentaron. Por eso este artículo había aparecido en su menú regalos. Muchas gracias, Chiaki. Mika, tú también, esta carta también debe contener tus sentimientos. Seiji realmente se sintió agradecido con las dos chicas. Además de esto, 8 puntos fue una suma bastante considerable para él. Ahora había acumulado 35 puntos. Académico. Escribir la tarjeta de activación solo requería 30 puntos, y ahora podía cambiarlo. Sin dudar lo hizo la compra. Después de hacer el intercambio, como de costumbre, apareció una nueva tarjeta. Representaba una sombra en movimiento, que rápidamente escribía algo mientras estaba sentado en un escritorio. Los movimientos de la sombra parecían fluir suave y bellamente. Florecía su pluma majestuosamente con cada golpe. Seiji se acostó en su cama y observó la tarjeta por un rato más antes de respirar profundamente. Estaba lleno de anticipación cuando finalmente usó la tarjeta. La tarjeta se convirtió en un destello de luz blanca cuando atravesó su cerebro. Una vez más, Seiji se preparó para el incómodo proceso de aprendizaje. Después de un período de tiempo indeterminado, finalmente recuperó la conciencia. Todavía es un poco doloroso, pero me estoy acostumbrando. Frotó su dolorida 100 mientras se inclinaba desde su posición reclinada y se levantaba de su cama. Luego, Seiji se dirigió a su escritorio y sacó el grueso cuaderno que usaba para escribir su diario. Se sentó en la silla antes de comenzar a escribir. En el momento en que su bolígrafo tocó el papel, una sensación maravillosa brotó de su interior. Pudo visualizar un escenario en su mente. Una luna llena carmesí colgaba sobre su cabeza mientras un joven con extravagante ropa blanca descansaba en el borde del techo de un rascacielos. Agarró una espada rota mientras miraba pensativo el cielo nocturno. La mano derecha de Seiji comenzó a escribir a un ritmo furioso. Casi parecía que no era él quien lo controlaba. Cada trazo fue rápido y preciso. Su velocidad de escritura era de primera categoría y cada palabra fluía suavemente hacia la página. Seiji continuó trabajando su imaginación. Una niña con un vestido gótico rojo apareció en el techo del rascacielos directamente en frente del niño y lentamente desenvainó un par de espadas largas retorcidas, aparentemente talladas en hueso, de su vestido. Las palabras aparecieron incesantemente en la página mientras Seiji escribía en su estilo preferido, dando vida al concepto en su mente escribiendo rápidamente, terminado. Seiji sacudió la pluma exageradamente cuando terminó de escribir la última palabra. Eso fue maravilloso. Elogió internamente su nueva habilidad mientras releía sus propias palabras. Asombroso. Las palabras que había escrito en su cuaderno describían perfectamente la imagen en su mente en el estilo justo que deseaba. Misterioso pero romántico además de contener una escena de lucha cruel pero cruel. Esta habilidad de escritura que había activado era demasiado poderosa. Si una persona normal hubiera intentado escribir esta escena, probablemente resultaría estar en el nivel vergonzoso de la fantasía de un estudiante de secundaria. Pero después de que Seiji adquiriera la capacidad de escritura de su sistema, esta escena haría que un lector se sintiera apasionado como si su sangre estuviera hirviendo. Era como si las palabras en el papel pudieran cobrar vida, ayudando al lector a visualizar una historia tan conmovedora e interesante. Gracias a su experiencia otaku de su vida pasada, Seiji estaba seguro de que su nivel actual de escritura ya alcanzaba el de una historia como 5 centímetros por segundo de su vida anterior. Incluso una historia normal de la vida le daría a los lectores la sensación de ese tipo de historia conmovedora. Tostos. Tal vez estaba exagerando demasiado. Pero desde que activó la carta de lucha, había obtenido capacidades de artes marciales que parecían estar en la cima de lo que podía lograr un cuerpo humano, por lo que parecía natural que activar la carta de escritura le diera un efecto tan sorprendente. Habilidades de escritura, ¿verdad? Después de todo, la estadística académica de Seiji ya había superado los 50 puntos gracias a su trabajo incesante en la escuela. En resumen, su nivel de escritura actual era más que adecuado para escribir algo así como una novela ligera. El único obstáculo que quedaba eran los límites de la propia imaginación de Seiji. Dado que escribir sólo mejoró su habilidad para escribir y no su imaginación, para aclarar, sólo lo ayudó a escribir lo que estaba en su mente, pero no tenía el poder de crear toda la historia y sus personajes para él. Tendría que inventar su propia historia, construcción del mundo, configuración de personajes, antecedentes, etc. Sólo después de organizar sus pensamientos fue capaz de escribirlo si crear un producto final así fue como funcionó. Seiji ya podía sentir que su sangre comenzaba a hervir. De hecho, apenas pudo contener el impulso de comenzar a escribir su propia historia original. Pero primero, todavía necesitaba verificar su sistema. Como esperaba, aparecieron nuevas opciones en su sistema, al igual que cuando había activado previamente la carta lucha. La subsección escritura era una nueva adición a su menú académico, y contenía opciones como autocreación, imitar a otro autor, estudiar técnicas de escritura, y así sucesivamente. Sus acciones ahora incluían escribir un ensayo, escribir un poema, escribir una historia, escribir una canción, y así sucesivamente, con varias estadísticas de requisitos previos. También aparecieron elementos nuevos, que incluían tarjeta de escritura rápida. Escribir con un bolígrafo en cada mano, criptografía. Técnicas de cifrado, escribir en la computadora, escribir, y así sucesivamente. Seiji examinó sus nuevas opciones. Escribir en la computadora, escribir es el siguiente al que tengo que apuntar, o será inconveniente si sólo puedo escribir en un cuaderno. Aunque sus habilidades de escritura recién adquiridas eran indiscutiblemente sorprendentes, todavía había algo extraño al respecto. Tenía que poner lápiz a papel para utilizar su habilidad recién descubierta sistema, ¿por qué eras tan inflexible? En esta época, dejando de lado otros tipos de historias, las novelas ligeras siempre se escribían en una computadora, y las editoriales también usaban ediciones digitales. Por supuesto, el método más popular en este momento era publicar su historia en internet, con la esperanza de ser publicado después de ganar popularidad y ser elegido por un editor. A pesar de que usar un bolígrafo para escribir parecía romántico y único, Seiji preferiría escribir directamente su historia, ya que parecía una pérdida de tiempo escribir una historia en papel y luego volver a escribirla. Sin embargo, la tarjeta escribiendo en la computadora, escribiendo requería 55 puntos. Oye, ¿no era esto más caro que las cartas de habilidad debajo del árbol de lucha? Seiji sintió sutilmente como si hubiera caído en la estratagema de su propio sistema. 55 puntos parecían muchos, pero con sus dones y acciones adicionales ahora disponibles para él, debería ser más fácil de manejar que antes, ¿verdad? Así que vamos a probar las nuevas acciones. Seiji lo reflexionó antes de que finalmente decidiera elegir escribir una historia de su menú de acciones, que tenía un requisito previo de 40 académicos y 25 de comunicación, y comenzó a escribir la historia en su mente. Sí, hagamos el título de la historia moriré si no soy guapo. Capítulo 64. Moriré si no me hago guapo. Después de una noche entera. ¿Eh, por qué hay luz afuera? Seiji finalmente volvió a sus sentidos después de haber pasado toda la noche en un frenesí de escritura. La brillante luz del sol que entraba por su ventana lo sacó de su estado antinatural. Comprobó apresuradamente la hora. ¿Qué demonios? Se pasó la noche entera mientras escribía. Miró sin comprender el grueso cuaderno que tenía delante. Anteriormente, sus páginas estaban en gran parte en blanco. Ahora, solo le quedaban tres o cuatro páginas vacías. Se había perdido en el proceso de escribir su historia. Si bien era un hecho que elegir una opción como escribir una historia causaría un impulso irresistible de crecer dentro de él, Seiji también había sido adicto al placer que derivaba de crear su propia historia, por lo que simplemente no pudo detenerse. Bien podría parar aquí. Bajó la pluma y se estiró. Luego, tomó su libro y leyó rápidamente su creación en la que había pasado toda la noche. Wow las cejas de Seiji se alzaron gradualmente mientras continuaba leyendo. Simplemente wow. Pasó las páginas a un ritmo rápido. Increíble, wow. Sus globos oculares se movieron de una línea a la siguiente cuando finalmente terminó. Golpe. Seiji cerró con fuerza su cuaderno. Realmente, escribí todo esto. Hizo todo lo posible para contener la emoción dentro de él. Si no lo hacía, sintió que comenzaría a gritar con entusiasmo en ese mismo momento. Eso es porque su propia historia, fue tan fascinante. Seiji dejó su cuaderno antes de saltar de repente y voltearse, aterrizar y terminar con una pose de victoria. ¿Sí? Estaba gritando tan fuerte como pudo dentro de su corazón. Esta sería la primera historia que el autor Seiji escribió, una historia corta con el nombre de Moriré si no me vuelvo guapo. El personaje principal era un joven de sangre caliente que cayó en las garras de la depravación y se convirtió en un ne después de que la vida le diera un golpe cruel. Un día, un espíritu misterioso lo poseyó y lo obligó a convertirse en un chico guapo. Si no cumplía, el espíritu amenazaba con maldecirlo hasta la muerte. Solo por la sinopsis de la historia, uno pensaría que esta historia estaba relacionada con el género sobrenatural, además de ser una novela motivadora. En cambio, en realidad fue una gran batalla entre el bien y el mal. Al principio, el personaje principal tuvo que participar en actividades que no disfrutaba simplemente debido a las amenazas del espíritu misterioso. Salió de su casa, trabajó duro para perder peso e hizo un esfuerzo en sus estudios, todo para alcanzar su objetivo de convertirse en un chico guapo. La comedia en esta historia vino del contraste entre los comentarios internos del protagonista y sus acciones. Su corazón depravado estaba furioso por ser obligado a hacer todas estas cosas que en realidad eran para su beneficio personal, pero el espíritu lo obligó a comportarse como un proactivo, persona brillante, incluso heroica, lo que le ayuda a obtener el amor de varias chicas hermosas. Luego, después de recibir el afecto y el cuidado de los personajes femeninos, el protagonista se conmovió por sus sentimientos y finalmente comenzó a vivir la vida en serio nuevamente. Sin embargo, en este punto, la historia tuvo una fuerte caída. Un misterioso antagonista apareció de repente e hirió a su amigo de la infancia que siempre lo había cuidado ante sus ojos. Solo cuando el espíritu que lo poseía le legó un extraño poder fue capaz de obligar al antagonista a retirarse. Después de eso, el espíritu explicó su identidad y significado para la existencia al protagonista. Indicó por qué estaba luchando contra el antagonista, etc. Necesitaba la ayuda del personaje principal y requería que se volviera realmente guapo por fuera y heroico por dentro para derrotar a las fuerzas malvadas que estaban invadiendo y proteger su tierra. Bajo una gran presión y temiendo el riesgo de muerte, el protagonista eligió escapar de la realidad. Se escondió en su habitación, sin querer hacer nada, y al final, el espíritu decepcionado se vio obligado a abandonarlo y enfrentar al mal de frente sin siquiera un cuerpo corporal. En el último momento, gracias a un regalo de su amigo de la infancia, el personaje principal finalmente recordó a su antiguo yo de sangre caliente que creía resueltamente en la justicia. ¿Y qué si me muero? En lugar de vivir como alguien sin valor, preferiría morir como un verdadero chico guapo. El personaje principal se apresuró al campo de batalla lleno de nueva resolución. Se combinó con el espíritu y se transformó en el campo de batalla. Después de una feroz batalla, finalmente derrotó al antagonista y salvó la vida de su amigo de la infancia. Cuando su amigo de la infancia recuperó la conciencia, ya había vuelto a su forma humana que había sufrido terribles heridas. Lloró y se disculpó frente a ella de manera indigna, con la cara llena de mocos y lágrimas. Aunque la niña había estado inconsciente durante la batalla, todavía podía sentir que algo había sucedido, lo que la llevó a acariciar suavemente la cara del protagonista. La corriente te ves tan horrible, eres incluso más fea que cuando te escondías en tu casa. Sin embargo, todavía me siento como el actual tú, así como tú, eres, el chico más guapo que he visto en mi vida. La historia terminó en esa oración. Bajo la nueva capacidad de escritura de Seiji, esta historia un tanto cliché llena de varias referencias otaku y una historia de justicia de sangre caliente se convirtió en una historia potencial de éxito de ventas de alto nivel. El comienzo de la historia hizo que la depravación y la falta de voluntad del personaje principal entrarán en conflicto con la arrogancia y la estupidez del espíritu, creando así un contraste cómico. Cada niña tenía su propio carácter y personalidad únicos que parecían casi realistas. Todos estaban llenos de humor y tenían sus lindos puntos individuales. En la última parte, las acciones crueles del extraño y malvado antagonista causaron que el personaje principal sintiera miedo e inferioridad, lo que le hizo perder la motivación y volverse depravado. Luego, sus recuerdos con su amigo de la infancia lo inculcaron una vez más cuando recordó su antiguo yo de sangre caliente. Esta, la batalla culminante final, y los sentimientos conmovedores de alivio y arrepentimiento después de la victoria, cada escena se describió con considerable detalle en la mayor medida de la habilidad de Seiji. Esta fue una excelente historia. Al menos en la opinión de Seiji, era una historia que podía terminar de una sola vez. Contenía humor, tensión e incluso una escena conmovedora al final. Era una novela ligera y divertida que lo dejaría sin sentimientos negativos después de que terminara de leerlo. La única parte era que era tan corto, pero por eso era una historia corta. En cualquier caso, la historia era tan buena que apenas podía creer que era algo que había escrito con su propia mano. Además, solo le llevó el tiempo de una noche. Seiji lentamente se obligó a calmarse. Quería publicarlo de inmediato, pero primero tenía que volver a escribirlo en su computadora, guardarlo en un documento e imprimirlo o debería publicarlo en internet. HMM, parece que incluso publicarlo requiere algo de reflexión. Seiji miró el reloj y notó que era hora de irse a trabajar. Así es, trabajo, recordó al dueño de la tienda, Rika Amani, y su prima, Mayuzumi Amani, quien era el autor conocido como P.H. Sensei. Aunque P.H. Sensei era un mangaka, era un campo estrechamente relacionado con las novelas ligeras, por lo que podría decirse que eran campos conectados. ¿Quizás ella podría darle algún consejo? Probablemente estaba bastante ocupada. Si es así, entonces debería preguntarle a su jefe Rika primero, ya que ella también puede saber algunas cosas. Después de considerarlo, Seiji decidió llevar su cuaderno a la confitería, por supuesto, primero arrancó la porción que contenía su diario. Sería bueno si P.H. Sensei también pudiera leer su historia, incluso si tiene androfobia. Una historia no debería ser un problema al menos, ¿verdad? Sin embargo, Seiji no esperaba que tuviera el tiempo libre, ya que sabía que ser un mangaka popular consumiría la mayor parte de su tiempo. En la confitería Divinetaste, Seiji caminó directamente a la oficina del gerente barra propietario de la tienda después de llegar a la tienda. Buenos días, Aruta, Er, Aranokun. Entonces, ¿qué te trae a mi oficina hoy? Rika Amani parpadeó sorprendida al ver a Seiji entrar en su oficina. Buenos días, gerente de la tienda. Seiji sonrió a modo de saludo. En realidad, acabo de escribir una historia corta en formato de novela ligera, y quiero que se publique, explicó la situación y le mostró el cuaderno. ¿Novela ligera? Rika Amani era bastante curiosa. Ella sabía que Seiji era un otaku, pero ser un consumidor y un creador eran dos cosas completamente diferentes. Incluso si lees muchas novelas de otaku, no necesariamente poseerías la habilidad creativa requerida para escribir una. Por supuesto, después de ver y leer tantos otros, era natural desear crear uno propio. De hecho, la mayoría de los autores comenzaron así. Sin embargo, un pasatiempo o una acción impulsiva no equivalía al talento. Era sólo una parte de lo que se requería. Era ingenuo pensar que sólo se podía ingresar al mundo profesional con esto. Rika Amani no sentía que Seiji Aruta fuera del tipo ingenuo. Si él realmente quería publicar esto, probablemente no era un borrador escrito por impulso, o de lo contrario ni siquiera podría obtener su aprobación. Una sensación de curiosidad brotó dentro de ella, ¿qué podría haber escrito para hacerlo actuar tan en serio? Aunque no estoy en ese negocio, sé algunos conceptos básicos gracias a mi asociación con Maju Fumi. Si lo desea, puedo presentarle un excelente editor. Pero, antes de eso, ¿puedo leer tu historia? Rika Amani sonrió mientras hablaba. Capítulo 65. Editor. Ocasionalmente, también leo novelas ligeras también. Aunque probablemente no leo con tanta frecuencia como tú o Maju Fumi, creo que puedo distinguir entre lo que es bueno y lo que no. Ah, estaré más que feliz de dejarte leerlo. Seiji asintió mientras colocaba su cuaderno sobre la mesa. Entonces siéntase libre de echar un vistazo. Dame tu opinión después de que termines, voy a cambiarme de ropa para el trabajo ahora. Muy bien, adelante. Rika levantó y abrió el cuaderno cuando Seiji salió de la habitación inesperadamente, él escribió a mano todo, su letra es bastante ordenada. No sabía que Arutakun tenía tanto talento. Moriré si no me vuelvo guapo. ¿Es el título? Jaja, podría ser, ¿realmente se usó a sí mismo como modelo para su personaje principal? El título poco ortodoxo le infundió a Rika un sentido de curiosidad, por lo que comenzó a leer, llena de expectación. Su elección de palabras no es mala en absoluto, es fácil de leer, y las secuencias se representan vívidamente en mi imaginación. En general, es bastante interesante. Hay algunas referencias que no entiendo, pero el comentario es gracioso. Hay una sutil sensación de disfrute. Las chicas también son adorables. Ja, me pregunto si los basó en personas que conocía. La hermosa gerente de la tienda se perdió lentamente al leer la historia de Seiji. Esta mañana, los empleados de la cocina sintieron que algo extraño estaba sucediendo. La gerente y propietaria conjunta de la tienda, Rika Amami, no se presentó hasta muy tarde, y era obvio que su corazón no estaba en su trabajo. Ella seguía saliendo por alguna razón desconocida. Su aturdimiento inusual era un gran contraste con su naturaleza típica, confiable y estricta. ¿Qué está pasando? Los empleados de la cocina conversaban entre ellos sobre este tema cada vez que tenían algo de tiempo libre entre hornear. ¿Pasó algo en su familia? Esta era la línea normal de pensamiento. Supongo que un exnovio la llamó. Esta era una forma de pensar chismosa. ¿Podría ser que ella está en su periodo? Esta era una forma biológica de pensar. Todos ustedes son tan ingenuos. G, según mi deducción, el gerente de la tienda se pregunta si está embarazada o no. Esta era una forma de pensar extravagante. ¿Quién está embarazada, dices? La voz helada del gerente de la tienda de repente sonó en el canal de sus auriculares. El empleado que había estado actuando bastante pretencioso con su ridícula deducción se congeló de repente cuando los demás miraron en su dirección. Le dieron una mirada comprensiva hacia el micrófono de su auricular que había olvidado apagar antes de que desviaran la mirada al unísono, fingiendo no estar familiarizados con este idiota. Katou, preferirías tener una deducción salarial o arrodillarte y disculparte. Es tu elección. No. Lo siento. Perdóname, gerente de la tienda. Los otros empleados se encogieron internamente al escuchar una reacción tan desesperada pero tonta de él. ¿Qué está pasando en nuestra cocina? Seiji suspiró mientras ajustaba sus auriculares. Bueno, ¿quién sabe? Su compañero de trabajo, Tanaka, se encogió de hombros, mostrando que él tampoco sabía lo que estaba sucediendo. Después de la hora pico de la tienda, Seiji finalmente recibió la oportunidad de descansar. Seiji regresó a la oficina del gerente de la tienda y notó que Rika a mami todavía estaba leyendo su cuaderno. Arano Kun, has venido. Rika levantó la cabeza y sonrió saludando al chico que entraba a su oficina. Tu historia es bastante buena. Ella directamente le dio una excelente crítica. Como lector normal, esta historia es una que estaría dispuesto a comprar. Naturalmente, Seiji estaba encantado de escuchar esa crítica. Gracias por su apreciación, gerente de la tienda. Me alegra saber que lo disfrutas. La sonrisa de Rika a mami se arqueó hacia arriba, agregando a su atractivo ya potente. También estoy feliz de convertirme en tu primer lector, Arano, no, Arutakun. Después de terminar tu historia, puedo decir que tu estilo de escritura me dejó la impresión más profunda. Tanto tu talento literario como tus descripciones también son de primera categoría. De hecho, es la mejor que he visto entre todas las novelas ligeras que he leído, bueno, sin embargo, no he leído tantas novelas ligeras. Sus representaciones son excelentes hasta el punto de que, mientras leo, puedo visualizar todas y cada una de las escenas. Además de esto, puedo visualizar los movimientos y acciones de los personajes en mi mente. Es casi como si no estuviera leyendo, sino que estaba viendo un anime que me mostró todo visualmente. Rika dejó escapar un suspiro de agradecimiento. Una historia tan excelente me hace querer volver a leerla varias veces. Debes haberlo pulido muchas veces, ¿verdad? Literalmente puedo sentir tu pasión a través de la historia. Seiji sonrió en respuesta. Si bien definitivamente contenía su pasión, esta historia solo le llevó una noche terminarla, pero probablemente era mejor no decir eso en voz alta, je. Después de todo, eso sonaría demasiado pretencioso ignorando tus representaciones, tu trama y tus personajes también son excelentes. Sin embargo, mi experiencia, en novelas ligeras es bastante limitada, por lo que no diré mucho más al respecto. Me pondré en contacto con el editor del que estaba hablando anteriormente en este momento. Ella es la editora de la historia de Mayuzumi y una buena persona. Rika Amami sacó su teléfono celular y llamó a un número de su lista. Hola, Yoshizawa-san. Lamento llamarte en este momento, pero hay algo que me gustaría discutir contigo, Rika resumió brevemente al editor sobre la situación actual. Mayuzumi te lo mencionó antes. Sí, él es el estudiante de secundaria en cuestión. ¿Vendrás de inmediato? Sí, está en la tienda, creo que estará bien con eso. Rika miró a Seiji. Muy bien, así es como lo haremos entonces. La hermosa gerente de la tienda colgó la llamada. ¿Escuchaste eso, verdad, Arutakun? Ese editor vendrá pronto para leer tu historia, y conocerte. Seiji asintió en respuesta. ¿PH-sensei me lo mencionó antes? Así es. Mayuzumi le contó sobre su próxima cita contigo. Rika suspiró antes de continuar. Por supuesto, Mayuzumi no le diría tu nombre real. Todo lo que dijo fue que iba a ir a un festival escolar junto con un estudiante de secundaria de Genana High School llamado Seigo Arano. ¿No significa eso que le contó a su editor todo sobre mí, excepto mi nombre real? De hecho, no hay forma de evitarlo. Los dos eran compañeros de secundaria y el editor es uno de los pocos amigos cercanos de confianza de Mayuzumi. Es natural que Mayuzumi le haya contado a su editor sobre esto. Seiji asintió nuevamente. ¿No te importa, verdad? Rika parpadeó sus ojos lindamente. Por supuesto no. Este no es un secreto importante ni nada. La cuestión es que, debido a que Mayuzumi le contó sobre ti, parece que realmente está interesada en ti, después de un sutil silencio. Permíteme preguntar, sobre Yoshizawa-san, Seiji tiró de su boca, ¿está ella, metida en eso? No. Aparentemente, Rika entendió su significado mientras sonreía con ironía. No le gusta eso, pero tal vez porque tiene una profunda amistad con Mayuzumi desde la escuela secundaria, o por alguna otra razón, en cualquier caso, trata a Mayuzumi un poco. ¿Especialmente? ¿Qué pasaba con ese tono incierto de ella? Al ver la mirada en sus ojos, Rika pareció darse cuenta de que Seiji había notado su incertidumbre, por lo que tosió torpemente dos veces. De todos modos, ella vendrá pronto, así que la conocerás en un momento. Ella es una buena editora, así que pase lo que pase, evaluará su historia bastante, creo. Oye, señorita, ese último comentario tuyo realmente me pone nervioso. Seiji de repente sintió que tal vez no era una buena idea, después de todo, que el gerente de la tienda le presentara un editor. Bueno, olvídalo. También podría encontrarse con el editor. Aproximadamente una hora después, Seiji fue convocado a la oficina del gerente de la tienda una vez más. Cuando llegó, fue recibido por la vista de una mujer desconocida sentada en el sofá y ojeando su cuaderno. Era una mujer bien proporcionada y vestía un vestido corto de una pieza amarilla con medias del mismo color que su piel. Tenía una trenza larga y brillante de color naranja, cejas ligeramente pobladas, una barbilla afilada, una ligera capa de lápiz labial y un brillo intenso en sus ojos amarillos oscuros. Con el agudo aura que emanaba de ella, daba la impresión de una joven empresaria fría pero limpia. Hola, Seiji se preparó para saludarla. La mujer de repente levantó la cabeza y lo miró directamente, con ese destello agudo que destellaba ferozmente en sus ojos. ¿Eres Seigo Arano? Capítulo 66. Asuma la responsabilidad por el resto de su vida. Er, lo estoy. Seiji parpadeó sorprendido. Mis disculpas, estaba demasiado emocionado. La mujer de cabello naranja se dio cuenta de que sus acciones eran un poco inapropiadas, por lo que dejó la libreta y se levantó de manera formal. Hola y gusto en conocerte. Mi nombre es Sagi Yoshizawa, editor de Thunderbolt Literature. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo cuando terminó y se la presentó a Seiji con ambas manos mientras bajaba la cabeza respetuosamente. Hola, encantado de conocerte también, Seiji tomó la tarjeta de visita y la miró antes de guardarla. Yoshizawa-san, no hay necesidad de ser tan rígido y formal, es solo un estudiante de secundaria. Rika Amami, que los observaba desde un lado, sonrió con ironía. Puedes relajarte y tener una conversación normal con él. Actuar formal solo hará que la atmósfera sea más tensa. ¿Qué razón tienes, gerente de la tienda? Seiji estuvo de acuerdo con ella. ¿De verdad? Sagi Yoshizawa la dio la cabeza. Pero independientemente de si es o no un estudiante de secundaria, el trabajo es trabajo, uno debe tratarlo en serio. No dije que no debías tratar el trabajo en serio. Es solo que, no estás en tu departamento de edición, ni son horas de trabajo actualmente. Él es mi empleado, y tú eres amigo íntimo de mi primo. No hay necesidad de tratar esto como una entrevista formal. Rika se encogió de hombros. Puedes tener una conversación seria sin ser tan formal, eso es todo lo que quise decir. Oh, Sagi parpadeó y pareció darse cuenta de las intenciones de Rika. Arano-san, preferirías relajarte un poco. En efecto. Por cierto, no necesitas agregar, sana mi nombre. Solo llámame Arano. Seiji sonrió cortesmente. Saki Yoshizawa entrecerró los ojos ligeramente al ver su sonrisa. Está bien, Arano, solo llámame Yoshizawa también, dijo directamente. La expresión de Seiji se distorsionó ligeramente. Normalmente hablando, como su mayor, no debería ella negarse y usar el más conocido Arano-kun. Parecía un poco incómodo ir directamente a no usar honoríficos en la primera reunión e incluso pedirle que hiciera lo mismo con ella. Esta Seiji ya ni siquiera sabía qué pensar. Rika a mami se agarraba la frente sin decir palabra. Saki parecía ajena al sutil aire de la atmósfera mientras levantaba el cuaderno de nuevo y lo ojeaba. Acabo de leer tu historia, Arano. Además del hecho de que la historia es un poco cliché y los personajes aún no se han desarrollado lo suficiente, esta historia corta, es bastante completa. Amami-san elogió especialmente tus representaciones para mí, y también tengo que admitir que tu escritura es, perfecta. Esa fue solo mi impresión de ojear, lo que significa que mi revisión es, una luz indescriptible brilló en los ojos de Saki mientras miraba directamente a Seiji. Es una historia considerablemente interesante que definitivamente está al nivel que nuestro editor está dispuesto a aceptar. Seiji sonrió en respuesta a los elogios que recibió. Esta fue la revisión de un editor real en una editorial, después de todo. A diferencia de su opinión personal subjetiva y la opinión de Rika como lectora casual de novelas ligeras, ella era una experta en el tema. Gracias. Estoy encantado de poder obtener Yoshizawa, el reconocimiento del editor Yoshizawa. Se siente como si me hubieran quitado una carga de los hombros, se rascó la cara con torpeza. Esta era la primera vez que escribía su propia historia, por lo que había estado bastante nervioso. Estaremos más que felices de aceptar y publicar su historia corta, pero generalmente solo aceptamos documentos electrónicos, por lo que tendrá que volver a escribirla en una computadora. Saki continuó. Además, a pesar de que su historia corta ya puede alcanzar un alto nivel sin edición, sigo pensando que tiene lugares donde se puede mejorar, si lo desea, puedo volver a revisarlo con más detalle, y luego darle mis sugerencias para donde creo que puedes mejorar. Por favor, hazlo por mi bien. Seiji estuvo de acuerdo con decisión. Aunque el sistema le había otorgado una maravillosa habilidad para escribir, Seiji era plenamente consciente de sus propias limitaciones. Todavía no tenía experiencia en muchos aspectos, por lo que no tenía dudas de que el consejo de un editor experimentado sería necesario para su crecimiento. Saki Yoshizawa parpadeó sorprendido al ver lo rápido que Seiji tomó su decisión. Ella sonrió por primera vez. En lugar de decir que su sonrisa era como la de descongelar hielo, era más como una flor en un arbusto de espinas que muestra una gentileza y belleza inesperadas. Este es probablemente su verdadero yo oculto debajo de la fría caparazón exterior de su empresaria, pensó Seiji. Un editor que es duro por fuera y suave por dentro, muy bien, ya que está de acuerdo, envié una copia electrónica a mi correo electrónico después de que termine de escribirlo en una computadora. Te daré mis comentarios después de leerlo para que puedas completar tu edición final. Mi dirección de correo electrónico está en mi tarjeta de visita. Saki le devolvió el cuaderno a Seiji después de que ella terminó de hablar. Oh gracias. Seiji tomó su cuaderno de vuelta. Bueno, eso probablemente termina nuestra discusión. Los detalles con respecto a la publicación de su novela, qué pasos aún eran necesarios y su próximo curso de acción después de la publicación podrían discutirse después de terminar el borrador final de su historia. Tos tos justo cuando Seiji estaba a punto de despedirse, Saki Yoshizawa fingió un ataque de tos. Así que de eso se trata la historia, Arano, tengo algo más que me gustaría discutir contigo. La mirada de la editora se volvió aún más aguda que antes. Seiji de repente sintió como si se estuviera enfrentando a una puma. Escuché que vas a tener una cita con PH, con Mayuzumi en el festival escolar. Como esperaba, se trataba de este tema. La cara de Seiji se puso rígida mientras miraba al dueño de la tienda. Joven, cuídalo tú solo, rica a mami respondió con una mirada. Su significado era evidente mientras ella permanecía de brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. Oye, oye. Señorita, usted fue la causa de todo esto. ¿Por qué me arrojas esta papa caliente? Seiji la maldijo por dentro. Realmente quería traicionar a su jefe en este momento, pero considerando su salario. Sí, es verdad. Tengo un acuerdo así con PH-sensei. Seiji tiró de su boca mientras hablaba. Mayuzumi tiene una fuerte androfobia, dijo Saki en un tono bajo y pesado mientras se movía agresivamente un paso más cerca de Seiji. Lo sé, pero esto tiene la intención de ayudarla a curar su fobia. Aunque no estoy seguro de cuán efectivo será. Seiji retrocedió un paso en respuesta. ¿Puedes prometer que podrás proteger a Mayuzumi? No, antes de eso, como hombre, ¿puedes prometer que no damarás a Mayuzumi? Saki se acercó un paso más cerca otra vez. Yo, haré todo lo posible para no asustar a sensei y protegerla, lo prometo. Seiji se retiró una vez más. ¿Qué usarás para respaldar tu promesa? Saki acortó la distancia entre ella y Seiji hasta el punto en que su rostro casi tocaba el de Seiji. Su mirada parecía tan aguda como las vagas gemelas, mientras que su actitud era similar a la de un puma que estaba a punto de saltar sobre su presa. Señorita, ¿qué se supone que debo prometer? Seiji solo podía sonreír irónicamente dentro de su corazón. De alguna manera logró mirar a su jefe por el rabillo del ojo y descubrió que Rika a Mami se tapaba la boca con la mano mientras sus hombros temblaban violentamente. ¿Se estaba riendo? Definitivamente se estaba riendo. ¿Qué demonios? Si tienes el tiempo libre para reírte de mi situación, ayúdame a aliviar la ansiedad de este editor. Seiji de repente perdió el control de sí mismo y soltó algo sin pensar. Yo, lo prometo en mi vida. Si algún daño llega a sensei, me haré responsable del resto de mi vida. Saki, Yoshizawa y Rika a Mami se congelaron. Seiji solo se dio cuenta de las consecuencias de sus palabras después de que terminó de gritar. Oh, oh, dijo algo que fácilmente podría malinterpretarse. Solo quería expresar que lo haría correctamente sin importar qué, pero debido a su impulsividad, su oración justo antes evidentemente no era la correcta. Toma, toma responsabilidad por el resto de tu vida. Saki murmuró para sí misma mientras su rostro se enrojecía. Justo antes parecía casi tan viciosa como una puma, pero ahora el editor frío y acerado de repente se volvió tímido y tímido. Este contraste era demasiado, Seiji quedó estupefacto. Eh, ¿sentía que había presenciado una escena así la semana pasada? Oh, así, eso parece estar bien, entonces. Saki lo miró a la cara y asintió repetidamente mientras se sonrojaba. Incluso te has preparado resueltamente para casarte con Majuzumi. Eso realmente me sorprendió, pero, es bastante bueno. Oh, no, este malentendido se ha salido de control. Seiji gritó en su mente. ¿Cómo se volvió así? Capítulo 67. Suerte inesperada. Un, editor Yoshizawa, en realidad yo, Seiji quería explicar. No necesitas decir nada más, Arano. Soy consciente de tu resolución ahora. Saki lo interrumpió, sus mejillas aún enrojecidas a Mami-san cree que eres un excelente empleado y un gran trabajador, y confío en su juicio. Además, por lo que puedo decir, tienes una buena apariencia y una buena personalidad. Como también tienes intereses similares a Majuzumi y potencial en la misma carrera que ella, serás un novio excelente para ella. Seiji quedó sin palabras por su intento de consolarlo. Aunque en realidad no te cases con Majuzumi, creo que es bueno que te hayas preparado para ese resultado. Majuzumi es, una chica que realmente necesita a alguien que la cuide bien, así que solicito humildemente que la trates con amor y respeto. Saki terminó inclinándose ante Seiji de manera seria. Terminemos nuestra conversación aquí. Todavía tengo otros asuntos que atender, así que adiós. Saki también se inclinó ante Rika a Mami antes de darle una última mirada a Seiji y marcharse. Su rostro seguía teñido de rojo cuando se fue, y sus pasos parecían apresurados. Estaba ella, escapando. Seiji estaba aturdido. ¿Qué pasó exactamente? Se volvió hacia su jefe y descubrió que ella todavía estaba cubriendo su boca, intentando ocultar su diversión girando la cabeza en la dirección opuesta. Mirando hacia abajo, Seiji notó que sus hombros aún temblaban. Gerente de la tienda exclamación de cierre mis disculpas, Arutakun, no puedo detenerme, jajajaja. Rika finalmente se echó a reír. Esta fue la primera vez que Seiji había visto al dueño de la tienda reír así. La seductora y hermosa dueña de la tienda se cubría la boca mientras se sostenía con la otra mano, incapaz de reprimir su risa. Sus pechos seguían moviéndose debajo de su camisa mientras se reía. Era una vista atractiva para casi cualquier hombre en su sano juicio. Suspiro, justo cuando Seiji se preparaba para hablar, hubo un sonido de estallido. Aunque fue levemente débil, todavía era audible. La fuente del sonido estaba frente al majestuoso cofre del gerente de la tienda. La causa del sonido fue un pequeño y brillante botón. Seiji instantáneamente abrió los ojos y se concentró en ello. El tiempo pareció disminuir para él cuando vio claramente la trayectoria del botón. También captó una breve mirada de la camisa ligeramente abierta, que expuso un atisbo de la escisión blanca marfil del gerente de la tienda. Ah, este fue el legendario e inesperado evento afortunado. Senos que se abren los botones. Esta escena duró solo un instante sin embargo, Seiji sintió como si durara una eternidad. ¿Y qué si fue burlado o mal entendido? Todo valió la pena solo por presenciar este momento. Con un sonido retumbante, el botón cayó al suelo y casualmente rodó frente a él. Con un sentimiento de voto en su corazón, Seiji se inclinó y cogió el botón. Oh mi. Sheesh, apareció otro. Rika finalmente se vio obligada a detener su risa cuando su rostro se enrojeció ligeramente. Se cubrió el pecho con la mano y dijo. Arutakun, ese botón, gerente de la tienda. Seiji apretó el botón con fuerza con una expresión ferviente. Casi parecía un monje bajo guía divina. ¿Podrías permitirme conservar este artefacto sagrado? ¿Qué? Rika no estaba segura si lo había escuchado correctamente. Santo algo, ¿qué dijiste? Artefacto sagrado. Seiji tosió descaradamente antes de continuar, este botón, por favor, ¿puedo conservarlo? ¿Por qué quieres ese botón? Rika miró aturdida al chico frente a ella. Luego se dio cuenta de repente, haciendo que su rostro se volviera aún más rojo. No. Devuélveme ese botón. ¿Eh? No puedo. Solo quiero llevarlo a casa y adorarlo, ¿qué demonios es adorarlo? Por primera vez, Rika a Mami reprendió a Seiji con fuerza mientras lo miraba con una cara enrojecida mientras cubría su abundante cofre con ambas manos, arruinando por completo su imagen estricta como gerente y propietaria de la tienda. Date prisa y devuélveme ese botón, luego vete. Ah, vale. Con una expresión de arrepentimiento, Seiji colocó el botón sobre la mesa mientras mostraba una evidente falta de voluntad para hacerlo. ¿Lo quieres tanto? Rika continuó sonrojándose. Honestamente, Arutakun, obviamente eres muy guapo, pero aún tienes un hábito tan extraño, jefe de tienda, ya deberías saber que soy un otaku. Seiji miró por la ventana, actuando como si estuviera mirando a lo lejos. Otakus todos ocultan un espíritu caballeroso pervertido dentro de ellos. Rika se quedó sin palabras al escucharlo hablar tan descaradamente. Y así, el caballero que no pudo obtener el artefacto sagrado, botón, finalmente salió de la oficina del gerente de la tienda, lleno de pesar como le dijo sinceramente gracias por el regalo justo antes de irse, el hermoso dueño le dirigió una mirada de muerte. No importó. Seiji estaba de excelente humor. Ese evento legendario le dio una impresión profunda y duradera. Ni siquiera importaba si esa belleza helada de un editor lo malinterpretaba. Después de todo, eso era un asunto tan pequeño en comparación. Todo lo que tenía que hacer era explicarlo más tarde. Volvió a trabajar de muy buen humor. Después del final de su turno de trabajo, Seiji se llevó su cuaderno a casa y lo escribió todo en su computadora. Después de guardar el documento, se lo envió por correo electrónico a Sagi Yoshizawa. Esto estará bien. Me pregunto cuando recibiré una respuesta. Espero que sea rápido. Se estiró. Finalmente, Seiji revisó su sistema para confirmar cuántos puntos recibió de la opción de escribir una historia para una noche entera. El resultado fue un sorprendente 10 puntos. Parecía bastante alto, pero al considerarlo, la tasa de eficiencia era en realidad bastante baja. No solo eso, la opción ahora está oscura. No puedo volver a seleccionarlo durante todo el día, así que la opción de ayer escribir una historia duró dos días y contó hoy también. En realidad son puntos por valor de dos días. Seiji se frotó la barbilla mientras reflexionaba sobre la situación. Obtuvo 10 puntos en dos días, lo que significa que recibió 5 puntos por día, parecía bastante bueno a primera vista, pero si la acción requería tanto tiempo, entonces no sería bueno. Intentémoslo de nuevo mañana. Si simplemente escribo una historia normalmente sin tirar una noche entera, ¿cuántos puntos recibiré? Seiji miró sus otras acciones disponibles. Como de costumbre, podría moler escribir un diario y dibujar. También podía escribir un ensayo, que tenía un requisito previo de 40 académicos, y escribir un poema que tenía un requisito previo de 40 académicos y 25 carismas. Por supuesto, era hora de moler. Escribir un ensayo fue bastante simple. Todo lo que Seiji tuvo que hacer fue pensar en un tema, y fue capaz de inyectar sus sentimientos en su ensayo gracias a su nueva habilidad para escribir. En cuanto a escribir un poema, Seiji se rascó la cabeza fue sobre todo similar a escribir un ensayo. Solo tenía que imaginar la escena e inyectarle sus emociones, pero en comparación con un ensayo, era más profundo. Su elección de palabras también tenía que ser más precisa y simple. Para usar una analogía, Seiji creía que escribir un ensayo era como verter casualmente arena suelta. En ese caso, un poema debía ser como un reloj de arena. No podía simplemente verter la arena por todas partes. Tuvo que usar un formato específico para permitir que la arena goteara y se formara en una hermosa colina. Parecía difícil después de terminar su poema, Seiji lo de yo pero no pudo decir si era de alta calidad o no. Recibió dos puntos por su ensayo y tres por el poema. No está mal. Seiji dedujo de esto que escribir una historia normalmente le daría tres o cuatro puntos, más probablemente cuatro. Calculemos un mínimo de tres. Esto significa que todas las nuevas acciones de escritura disponibles para mí ahora me darán ocho puntos cada día. Me llevará sólo cuatro días recuperar lo que gasté en él. Seiji creía que había tomado la decisión correcta de concentrarse en más formas de ganar puntos. Entonces, ¿debería activar algunas cartas más en lugar de cambiar por habilidades? Sintió que sería una buena opción. No importaba mucho si tenía que escribir sus historias en la computadora después de escribirlas, ya que sólo tomaría un tiempo extra. No necesitaba darse prisa e intercambiar por escribir, escribir. Esa habilidad parecía una pérdida de cincuenta y cinco puntos, caramba. Seiji finalmente se dio cuenta de que a menos que tuviera suficientes acciones para ganar puntos, las cartas de habilidad eran una gran trampa para sus puntos. Incluso incluyendo bullet time. Pero bullet time era un descuento por tiempo limitado. Incluso si ralentizó su desarrollo, le salvó setenta y cinco puntos. Entonces, ¿se benefició o no? Seiji no estaba seguro. Olvídalo. Dejemos de pensar en este tema. Seiji bostezó cuando había pasado otra noche entera seguido de un día en el trabajo. Era hora de descansar. Después de todo, había otra batalla que librar esta noche. Capítulo sesenta y ocho. Es casi el blanco, temporada de nuevo el domingo por la noche, en la estación de autobuses de Silver Valle y cerca de la entrada de la estación se encontraba un chico guapo cuya mirada elegante atraía la mirada de casi todas las mujeres que pasaban. Llevaba una camisa oscura debajo de una cazadora gris claro en su torso. Sus piernas estaban vestidas con pantalones largos ajustados que mostraban su impresionante físico. Su ropa iba bien con su increíblemente guapo aspecto de ídolo. Era tan guapo que era casi injusto. Verlo parado allí y mirando su teléfono celular parecía una escena de un drama de televisión. Muchas mujeres incluso miraban a su alrededor para ver si podían encontrar alguna cámara oculta que grabara en secreto esta escena. Solo los otros cercanos que también esperaban a alguien sabían que esta no era una escena de un drama televisivo. Al igual que ellos, este chico era simplemente una persona normal esperando a alguien. La parte que no era normal era el hecho de que en el espacio de unos minutos, ya se le acercaron un total de tres chicas y cuatro gerentes de talento. El chico guapo cortésmente rechazó a todos y cada uno de ellos de la misma manera y trató a cada chica y gerente de talento que buscaba la próxima estrella con una actitud educada pero firme. ¿Era un ídolo? ¿Un modelo? ¿Un joven maestro rico? Las otras personas a su alrededor tenían mucha curiosidad acerca de su verdadera identidad, así como la persona a la que estaba esperando tap tap, el sonido de pasos resonó. Una niña salió de la estación de autobuses y se dirigió hacia el niño. Lo siento, ¿esperaste mucho? Ella finalmente está aquí. Todos los curiosos volvieron la cabeza, ansiosos por descubrir la identidad de esta chica. Fueron recibidos al ver a una niña con cabello plateado medio largo atado con una cinta roja. Su rostro era claro y hermoso, sus ojos parecían lados, y sus labios rosados estaban arqueados hacia arriba seductoramente, llevaba un vestido de minifalda de encaje de una pieza con una chaqueta de color oscuro en la parte superior. También llevaba medias negras y tacones altos que acentuaban su maravillosa figura y el fascinante territorio absoluto de sus muslos blancos y cremosos. Hermoso. La niña no se fue por la borda al decorarse, ni echaba de menos la juventud de una adolescente. Tomando todo en consideración, ella parecía casi fantástica. Definitivamente era una chica bonita y llamativa cuando se acercó al chico guapo con una sonrisa en su rostro, los transeúntes que prestaban atención furtivamente solo podían suspirar en sus corazones, que pareja perfecta. No, solo esperé cinco minutos. El niño guardó su teléfono celular mientras sonreía de una manera que haría latir el corazón de una niña. Mentiroso, pero tu respuesta pasa la prueba. La niña se cubrió la boca y se rió entre dientes, antes de unir los brazos con el niño como si fuera algo natural. Los dos salieron juntos de la estación de autobuses. Mientras todos los veían partir, algunos pensaron en la persona que estaban esperando, mientras que otros pensaron en cómo esa pareja pasaría la noche. ¿Cómo es? Definitivamente se siente más como una cita de esta manera, ¿no te parece? La belleza de cabello plateado también conocida como Chiaki se rió mientras hablaba con Seiji. De hecho, lo hace. Todos me miraron mientras estaba allí, y algunas chicas incluso vinieron y coquetearon conmigo. Parece que soy parte de una exposición de museo. El chico guapo llamado Seiji suspiró impotente. Suspiró, podríamos habernos unido, pero Chiaki dijo que mejoraría la atmósfera al hacer esto. Sin embargo, esta no es una cita real, sin embargo, debemos actuar como si fuéramos una pareja en el café café Blanca Nieves. Seiji de repente pensó en el anime llamado Witte Album en su vida pasada. Sí, es casi la hora de esa temporada. Parecía que iban a encontrar una situación similar a lo que sucedió en esa historia. Lo que estaba por suceder no era un exnovio y una exnovia que se conocían. Eran dos exnovias. O para ser más precisos, dos exnovias y dos novios actuales. O para ser aún más específico, una exnovia y su novio actual, falso, y una exnovia y su novio, real, actual. Eh, fue difícil decir la relación de todos entre sí. Seiji se perdió en pensamientos filosóficos. Mientras se tomaba unas vacaciones mentales, Chiaki ya lo había llevado a la tienda. Siguieron al servidor a una habitación del segundo piso que había sido reservada previamente. Enfrente de la habitación 203, Seiji finalmente recuperó sus sentidos de su inútil reflexión filosófica mientras miraba a Chiaki, que estaba a su lado. Los ojos de la chica de cabello plateado estaban fijos en la puerta frente a ella. Aunque parecía tranquila por fuera, sus ojos mostraban una variedad de emociones complejas como nostalgia, anticipación, desilusión y depresión. Seiji podía sentir su agarre sobre él inconscientemente apretado. Incluso podía sentir su pecho suave y flexible presionado contra su brazo. Entonces, resultó que Chiaki estaba. Tostos. No es hora de tales pensamientos, idiota. Seiji se reprendió mentalmente. Estará bien. Seiji la consoló con una sonrisa mientras lo miraba. Adelante, enfréntate a ellos. Pase lo que pase, solo debes recordar que no estás solo. Hay una luz tenue que brilla en los ojos de Chiaki. Estás actuando tan valiente ahora, a pesar de que ni siquiera te atreviste a enfrentarte a tu hermana mayor anoche de repente tomó un tono de voz casual y se burló de él juguetonamente. Er, eso es diferente. Seiji desvió la mirada. Jeje. Chiaki dejó escapar una risita corta, y su boca comenzó a arquearse hacia arriba nuevamente mientras observaba al niño. Ah, esa sonrisa confiada e informal, como siempre. Gracias, Seiji. Estaba realmente agradecida con él en su corazón. Luego, presionó el timbre. Por favor, escribe. La puerta se abrió automáticamente después de escuchar una voz desde adentro. Seiji miró a Chiaki antes de abrirle la puerta cuando entraron en la habitación. La habitación tenía una gran ventana que daba a la calle de abajo, lo que permitía una visión clara de la misma. Sin embargo, Seiji recordó que no podía ver la tienda, lo que significaba que era un espejo unidireccional en el trabajo. La habitación era amplia, elegante y lujosa. Se escuchaba música en alguna parte, y también se podía escuchar el suave canto de una cantante. Parecía un excelente lugar para una cita. Había una mesa circular en la mitad derecha de la habitación. Un niño y una niña estaban sentados allí. La niña tenía el pelo largo azul claro que tenía un brillo sedoso. Su cabello hasta la cintura estaba recogido por un pasador blanco adornado con accesorios de color rosa. Llevaba un elegante vestido azul de una pieza con un abrigo de piel blanco sobre sus hombros. Sus ojos azules tenían un aire tranquilo y su cara redonda parecía suave y gentil. Su sonrisa parecía casi melancólica. Ella era una belleza clásica la parte de ella que le dio a Seiji la impresión más profunda fue su atmósfera de tranquilidad. Era como si su belleza fuera algo natural e intachable, como un lago sin descubrir un bosque virgen. Una belleza de primer nivel, Seiji entendió solo al conocer a esta chica porque Chiaki se había enamorado de ella al instante. Esta chica sentada ante él poseía suficiente carisma para atraer a cualquiera, independientemente del género. Se llamaba, Aruka Shimizu. Chiaki, la chica de cabello azul se puso de pie con un brillo enigmático en los ojos cuando los dos entraron. Mucho tiempo sin verte. Aruka, Chiaki miró a la chica, una luz indescriptible brillando en sus ojos. De hecho, ha pasado bastante tiempo. Los dos no permitieron que sus miradas flutuaran un poco mientras se acercaban el uno al otro. Finalmente, se detuvieron, el ancho de una persona separaba las dos bellezas. Era una distancia sutil en la que podían alcanzar fácilmente al otro y abrazar a su contraparte si lo deseaban, pero también parecía un poco distante el uno del otro. Tú, parece que te ha ido bastante bien, murmuró Aruka. Tú también, eres más hermosa que antes. Chiaki sonrió. Chiaki levantó su mano reflexivamente y estaba a punto de tocar el cabello de Aruka, pero al instante se detuvo inmediatamente después de levantar la mano. Aruka miró la mano de Chiaki antes de retraer su mirada. Tome asiento, ya he preparado café para ustedes. Esta habitación en el café Blanca Nieves contenía sus propios granos de café, café instantáneo, así como una máquina de café, cafetera, etc. Todo fue a calo usted mismo. Parecía que estaba especialmente diseñado de esta manera para los invitados. ¿Los invitados llegaron hasta una cafetería pero tienen que hacer su propio café? Bueno, Seiji no entendía lo que los ricos estaban pensando. De todos modos, no importaba, ya que él no era el que hacía el café. Solo cuando se sentó junto a Chiaki, comenzó a prestar atención al chico con Aruka. Tos, definitivamente no fue porque Shimizu-san era demasiado llamativo, oj, bien, eso es lo que era. Seiji inspeccionó con curiosidad al supuesto novio de la chica tranquila, que actualmente estaba sentada a su lado. Capítulo 69. Novio. Este chico también era guapo. Tenía una cabeza de cabello castaño ligeramente rizado, cejas pobladas y ojos marrones oscuros que contenían un toque de arrogancia. Llevaba una chaqueta ajustada de una marca conocida, acentuando su cuerpo musculoso. Estaba sentado erguido y exudaba un aura llena de confianza y orgullo. Este chico parecía algo similar a Kazufuro Oike, que era un excelente estudiante, pero con más entusiasmo y una manera más imponente. Si estaba sentado al lado de Kazufuro Oike, todos probablemente pensarían que esta persona era la más imponente. La confianza estaba bien y todo, pero si menospreciaba a todos los demás, era un sentimiento desagradable, Seiji podía decir que había una condescendencia oculta en los ojos de este chico. ¿Este tipo era el novio de alguien tan sereno como Shimizu-san? Seiji no podía creerlo. Incluso si realmente fueran novio y novia, Seiji prefería creer que había algo oculto detrás de eso, como que sus padres los obligaran a casarse, etc. Por supuesto, la explicación más probable fue, este tipo también era un novio falso. ¿Dos exnovias y dos novios falsos, tal vez? Oike, entonces, esta situación podría ser más simple de lo que esperaba pero todo esto era solo su propia deducción. Quizás el mundo funcionaba de una manera más extraña de lo que pensaba, ¿y esta chica de cabello azul no tenía ojo para los hombres? La observación y la deducción de Seiji tomaron solo unos segundos. Le sonrió cortésmente al chico que tenía delante. Hola mucho gusto. Hola. El chico de cabello castaño respondió con un tono de voz orgulloso y condescendiente. Una fragancia aromática flotaba en este momento. Aruka Shimizu había quitado la tapa de la cafetera. Primero sirvió café con gracia para los otros tres adolescentes sentados, antes de finalmente derramar su propia porción. Chiaki tenía una expresión hipnotizada, nostálgica, pero compleja en su rostro mientras observaba los movimientos de su ex novia. Seiji la miró antes de fijar su atención en el chico frente a él nuevamente. El chico de cabello castaño estaba mirando a la chica de cabello azul con una mirada gentil en sus ojos, era como si la condescendencia de antes ni siquiera existiera cuando el chico de cabello castaño notó que el chico guapo frente a él lo estaba observando, instantáneamente retiró sus ojos de Aruka y devolvió la mirada de Seiji directamente, su mirada gentil reemplazada por arrogancia una vez más. Seiji se quedó sin palabras al ver el extraño comportamiento de este joven. Aunque todavía es una sensación desagradable, si lo veo desde otro ángulo, este tipo es realmente fácil de entender, pensó Seiji. Chiaki, ¿todavía, tomas dos azúcares con tu café? Aruka abrió el contenedor de azúcar después de sentarse y preguntar en voz baja. No lo sé. Chiaki se rió entre dientes. No he bebido café en mucho tiempo. Aruka detuvo sus movimientos mientras miraba directamente a Chiaki. Chiaki se encontró con la mirada de la niña de cabello azul con la suya. Después de un largo período de silencio. ¿Por qué no? Aunque su voz parecía tranquila en la superficie, se sentía como si estuviera ocultando algunas emociones. Desde cierto día, dejé de probar el café. Chiaki respondió de la misma manera. Calmado en la superficie pero ocultando algo debajo el silencio, cayó en la habitación una vez más. Shesh, esta atmósfera es realmente incómoda. Seiji solo podía pensar eso para sí mismo. Quizás algunas personas disfrutaron viendo escenas de amor y odio, pero fue una tortura estar en medio de todo. Al menos eso era lo que Seiji creía. Por favor, dame dos azúcares. Seiji rompió decisivamente el silencio. Aruka Shimizu se volvió lentamente para mirarlo. Esta fue la primera vez que observó directamente al niño que había entrado junto con Chiaki Wakaba. Era alto y guapo con una mirada directa en sus ojos. Solo su suave sonrisa, corte de pelo ordinario y apariencia completamente natural fueron más que suficientes para atraer fuertemente a la mayoría de las chicas. Era como si estuviera brillando intensamente. Un niño con una excelente apariencia. Aruka Shimizu instantáneamente terminó su evaluación de él. Después de asistir a la escuela secundaria, conoció a muchos chicos guapos, bonitos y guapos con varios estilos diferentes. En comparación con ellos, este chico frente a ella parecía bastante simple, pero su atractivo no perdería ante ninguno de ellos. Sería difícil para ella evaluarlo más que solo su apariencia sin saber más sobre él. Pero la primera impresión de la niña de cabello azul fue que este niño estaba entre los más altos en apariencia física de todos los niños que había conocido. Este era el novio de Chiaki. Aruka ya había esperado que tal cosa sucedería cuando se enteró de que Chiaki también traería un novio. Aruka estaba íntimamente familiarizada con Chiaki, con la personalidad de su exnovia, Aruka no sentía que su exnovia fuera capaz de encontrar inmediatamente un novio en el primer año de la escuela secundaria. Este novio de Chiaki probablemente sería falso, solo un chico que era amigo cercano de Chiaki. Aruka creía firmemente que este sería el caso y se resolvió resueltamente a no ser sacudida por el novio probablemente falso de Chiaki de ninguna manera. Ella fingiría que el falso novio de Chiaki no era más que una decoración. Pero la realidad era diferente de sus expectativas. El niño que Chiaki tenía con ella era de clase más alta que el niño al lado de Aruka, al menos en apariencia física. Esto causó una pequeña onda en el corazón de Aruka. Un niño que acompañaría a Chiaki aquí tenía que ser al menos amigo íntimo de ella, incluso si no fuera su verdadero novio. Y esta amiga suya tenía una apariencia tan sobresaliente, Chiaki realmente no sentiría nada por él. Aruka estaba insegura. Ella creía que Chiaki siempre tenía sentimientos profundos por ella, pero se habían separado. Además, Aruka fue quien quiso separarse, causando que Chiaki sufriera un gran impacto. Después de lastimar su corazón, Chiaki conoció a un chico tan guapo en la escuela secundaria y luego se hizo amigo cercano de él, de esta manera, objetivamente hablando, ¿no era realmente muy probable que se convirtieran en una pareja real? Aruka encontró difícil calmarse después de analizar la situación hasta tal punto. Incluso ella estaba sorprendida por este hecho. En el espacio de unos pocos segundos, varios pensamientos seguían girando en la mente de Aruka. En la superficie, solo miró al niño que le había pedido azúcar durante unos segundos antes de agregar naturalmente dos cúbitos de azúcar a su café. Nadie sabía que la chica de cabello azul ya no estaba tan tranquila como parecía después de este momento. Encantada de conocerte. Creo que Chiaki ya debe haberte mencionado antes, pero permíteme presentarme correctamente. Ella formal y cortésmente saludó al niño frente a ella. Mi nombre es Aruka Shimizu, una compañera de clase de Chiaki de la escuela secundaria Yoshimizu. Actualmente soy estudiante de primer año de secundaria de Koaki High School. Esta persona que está conmigo hoy es Tetsuo Sakaki, mi novio de la misma escuela. Seiji notó que Chiaki temblaba de repente al escuchar la palabra novio. Pero en este momento, no estaba en el estado mental correcto para cuidar sus sentimientos. Eso fue porque también había recibido una gran sorpresa. Koaki High School. Esa fue la escuela a la que asistió Seiji Aruta original antes de ser transferido a Genana High. También era la escuela secundaria donde asistían sus hermanas y amigos de la infancia, etc. Los recuerdos heredados del Seiji original surgieron instantáneamente dentro de él, algunos de ellos escenas humillantes profundamente inolvidables. Seiji sabía que todo era culpa del Seiji original antes que él, pero como su sucesor, todavía se sentía incómodo. Hizo un esfuerzo por suprimir esos recuerdos y no permitir que nada se mostrara en su rostro mientras sonreía cortésmente. Encantada de conocerte. Soy estudiante de primer año en Genana High School. Soy Seigo Arano, compañero de clase y novio de Chiaki Wakaba. Capítulo 70. Disculpa. Chiaki había informado a Seiji antes de la reunión sobre su exnovia. Pero como nunca se habían contactado entre ellos desde su separación, Chiaki no sabía en qué escuela estudiaba Aruka Shimizu. Por eso Seiji recibió una sorpresa tan inesperada. Pero en realidad no era tan importante. Tanto Aruka Shimizu como Tetsuo Sakaki no tuvieron ninguna reacción aparente al ver a Seiji, lo que significaba que ni siquiera reconocieron a Seiji como el otaku depravado que solía asistir a su escuela. Quizás ninguno de ellos conocía el Seiji original, o tal vez no pudieron reconocer el Seiji actual. No sabía cuál era. El Seiji original no conocía a ninguna de estas dos personas, pero debido a su infame reputación en Koaki, había muchos estudiantes que lo conocían pero no al revés. No importaba no importaba en absoluto. Incluso si lo reconocieran, Seiji sintió que nada importante significaría. No era como si ninguno de estos dos fueran miembros de su familia a quienes él perjudicaba en gran medida. Solo eran extraños que no tenían nada que ver con el Seiji original. Los agudos sentidos de Aruka Shimitsu percibieron que el chico frente a ella había sido ligeramente sacudido. Estaba su incomodidad relacionada con el hecho de que ella se había presentado como estudiante de Koaki High School. Koaki High School fue una escuela famosa en este distrito. Muchos de sus estudiantes provenían de familias ricas, gubernamentales o poderosas. Los otros estudiantes se especializaron en diversos campos y se encontraban entre los mejores estudiantes del país. Definitivamente era una escuela moderna para nobles. Las escuelas normales ni siquiera podían compararse con Koaki High School, y aunque Genana High School estaba por encima del promedio, simplemente no estaban en el mismo nivel. Seigo Arano probablemente sabía de la ilustre reputación de Koaki High School y se sorprendió al escuchar que ella y Tetsuo estudiaban allí. Eso era lo que Aruka creía. La sorpresa del chico guapo desapareció instantáneamente sin dejar rastro después de un breve momento, pero Aruka ya estaba segura de que no estaba tan tranquilo como parecía. ¿Era él solo, una persona decorativa pero con la cabeza vacía? Un impulso repentino de algún lugar casi hizo que Aruka quisiera clasificarlo como tal, pero su razonamiento lógico le dijo que no era prudente juzgar a los demás tan apresuradamente. Genana High School, esa es una escuela decente, y he oído que los clubes allí tienen un ambiente animado. Ella comenzó un tema de conversación. Chiaki, ¿en qué club estás actualmente? Club de drama. Chiaki ya había recuperado la compostura cuando respondió a la ligera. ¿No es un club deportivo? Aruka parpadeó confundida. Pensé que serías más como cuando estabas en la escuela secundaria Yoshimitsu, pero el club de teatro también es agradable. Pareces apta para la actuación. Sí, cada vez que actúo en el escenario, puedo olvidarme temporalmente de mí mismo, olvido mi verdadera identidad y lo que he experimentado. Es mucho más cómodo actuar como personajes que no sean yo. Chiaki apoyó la barbilla sobre sus manos mientras hacía una sutil y fría declaración. La expresión de Aruka se congeló. Que miedo Seiji solo podía suspirar por el rencor que Chiaki evidentemente soportaba. Así que esta fue probablemente la verdadera razón por la que Chiaki se unió al club de teatro, quería mitigar sus propios sentimientos dolorosos después de ser abandonada. Decirlo tan directamente a su ex novia era similar a un ataque directo. HMPH. Un resoplido frío sonó de Tetsuo Sakaki, el joven arrogante sentado al lado de Aruka. Sus ojos estaban llenos de condescendencia mientras miraba a Chiaki. Seiji frunció el ceño. ¿Hiciste un sonido justo ahora? Le preguntó a Tetsuo sin dudarlo. Tetsuo Sakaki se volvió para mirarlo, la misma mirada condescendiente aún en sus ojos. Y si Tetsuo, la voz de Aruka lo interrumpió a mitad del discurso, no seas grosero. Miró a su compañero mientras lo reprendía. No dije nada. El chico de cabello castaño extendió sus manos en un gesto de inocencia mientras se encogía de hombros y contenía un poco la condescendencia en sus ojos. Su actitud, sin embargo, mostró sus verdaderos pensamientos claramente. Es obvio que tienes algo que quieres decir. Una voz tranquila se hizo eco. Perteneció a Chiaki. Tu nombre es Tetsuo Sakaki, ¿verdad? ¿Por qué no dices lo que estabas pensando en voz alta? Chiaki, Aruka, desde el principio, este novio tuyo ha tenido una actitud despectiva, pero no expresará sus pensamientos, es como si ni siquiera fuera un hombre. Chiaki arqueó la boca hacia arriba con una sonrisa burlona. Es un chismoso mezquino que disfruta hablando de personas a sus espaldas, repugnante. Un repentino escalofrío recorrió la habitación. ¿Qué demonios, Wakaba Sensei? ¿Realmente los estás desafiando? Seiji sintió la necesidad de agarrar su cabeza. ¿Qué acabas de decir? Como se esperaba, Tetsuo Sakaki estaba furioso. No muchos niños serían capaces de resistir una burla como esa, y este chico de cabello castaño definitivamente no era del tipo que tenía buen humor. Además, en su corazón, él realmente despreciaba a Chiaki y Seiji para empezar, por lo que no podía soportar ninguna falta de respeto de aquellos que consideraba indignos. Tetsuo. Aruka alzó la voz. Ellos fueron los primeros en ser groseros. Usted también lo escuchó. Aruka. Sakaki miró a su compañera antes de enfocarse brutalmente en la pareja frente a él nuevamente lo siento, mi novia tiene una personalidad directa. Ella expresa lo que sea que tenga en mente. Seiji sonrió mientras trataba de aliviar la tensión en el aire. Chiaki, te fuiste por la borda con lo que acabas de decir. Date prisa y discúlpate. M.M., bien. Desde que Seigo lo dice. Chiaki le sonrió en respuesta mientras enderezaba la espalda, sentándose más formalmente. Mis sinceras disculpas. Fui demasiado directo. Los dos sonrieron de la misma manera, e incluso sus actitudes y tonos casi coinciden. Estaban pidiendo perdón, pero sonaba completamente falso. Ustedes, la cara de Tetsuo Sakaki comenzó a temblar. En su perspectiva, probablemente piense que somos un par de bastardos que adoran burlarse de los demás, pensó Seiji en su mente. Qué mal, es tu culpa por ser un blanco tan fácil. Eres demasiado fácil de leer, joven. Era obvio que Chiaki no estaba de buen humor en este momento, y Seiji podía entender sus sentimientos. Seiji estaba decididamente del lado de Chiaki, así que desafortunadamente para Tetsuo Sakaki, estaba condenado a convertirse en el blanco de su burla. Tetsuo, ya se disculparon. Aruka suspiró. No se están disculpando sinceramente en absoluto. Tetsuo declaró un hecho. ¿Qué? Esta vez fue Seiji quien intencionalmente levantó su voz por una docena de decibelios. La mirada de Seiji se agudizó mientras miraba directamente a los ojos del chico de cabello castaño. ¿Qué dijiste? Sakaki, Sam. La disculpa de mi novia ha sido bastante clara. ¿Qué quieres decir con decir que no nos disculpamos? ¿Crees que no es suficiente? ¿Podría ser que, crees que solo algo como arrodillarte es suficiente como una disculpa? Incluso agregó un toque de ira a su última oración. Por supuesto, fue falso. Sin embargo, fue suficiente para suprimir a Tetsuo. Tetsuo Sakaki estaba ligeramente conmocionado y conmocionado por la repentina manera imponente de Seiji. Nunca había esperado que el chico al que menospreciaba hace unos segundos se volviera tan intimidante. La aguda mirada de Seiji parecía que podía atravesar Tetsuo. Un momentáneo silencio lleno en la habitación. Aruka también estaba asombrada de lo poderosamente enérgico que parecía estar el chico frente a ella. ¿Era que no lo habían sacudido antes? Pero, ¿por qué parecía que había sido sacudido por la mención de Koaki High School? Ella no entendió. Mis disculpas, mi novio es bastante impulsivo, sinceramente. Simplemente no puede soportar verme agraviado dijo Chiaki con voz suave. Luego miró hacia Seiji y dijo. Oye, parece asustado. Date prisa y discúlpate. MMM, está bien, ya que Chiaki lo dice. Seiji relajó su expresión facial para parecer más tranquilo y se sentó más formalmente. Mis disculpas, mis palabras justo ahora estaban en el calor del momento. Por favor no te preocupes por ellos. Jeje. Chiaki y Seiji tenían sonrisas a juego en sus caras y tenían exactamente la misma actitud de antes, pero se invirtieron. Su tasa de sincronización era 100% perfecta. Tetsuo Sakaki quedó sin palabras. Su rostro se enrojeció con una ira que solo podía sacudirse tumultuosamente y girar dentro de su pecho sin dejarse salir. Era como si pudiera escucharlos burlándose de él bajo el fino barniz de sus amables palabras. Oye, pequeño, solo estamos jugando contigo. Capítulo 71. La verdad Tetsuo Sakaki sintió que aceptar que esta reunión había sido un error en primer lugar. Como miembro del club de karate y uno de los mejores estudiantes de Koaki High School, estaba lleno de confianza. Koaki High School ya era un lugar de reunión para lo mejor de lo mejor, por lo que estar en la cima, incluso entre ellos, definitivamente era algo de lo que estar orgulloso. A sus ojos, solo consideraba a sus compañeros de clase, así como a los que estaban por encima o por encima de él en su estado. Tetsuo Sakaki ni siquiera podía molestarse con aquellos a quienes consideraba inferiores a él. Por supuesto, eso incluyó a estudiantes de otras escuelas que no eran de la misma calidad que Koaki High School. No pudo comprender la razón detrás de la terquedad de Aruka Shimizu con respecto a este asunto. Genana High School esta chica normal era de una escuela de baja calificación a la que ni siquiera valía la pena prestarle atención. Si, anteriormente tenían afecto mutuo, pero eso ya había terminado. Estaba mal continuarlo. Como Aruka ya decidió separarse, debería haberse despedido de Chiaki para siempre y nunca más se había molestado con ella, pero, ya le había dicho directamente a Aruka que no entendía por qué estaba haciendo esto, pero Aruka...